Estoy esperando también la autocrítica y sobre todo el informe del dinero que manejaron en el bloque conservador. Estoy esperando que dé a conocer todo lo que significó la coordinación del bloque conservador, cuánto recibieron de dinero, quiénes fueron los que aportaron, cómo se usó ese dinero, cuánto fue el dinero de mexicanos, conservadores o traficantes de influencia que recibieron, ¿cuánto recibieron del extranjero? Estoy hablando de Claudio X. González, que debe dar un informe, entregar un informe. Sí, 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 porque recibieron dinero del extranjero y si ellos financiaron esta campaña en contra mía, ¿qué fue lo que le correspondió a él? Sería muy bueno que actuaran de manera transparente e informaran.